Viene llegando el invierno en la ciudad de Mar del Plata y una de las marcas más reconocidas a nivel nacional presenta su nueva colección y obviamente el look no nos queríamos quedar afuera esta vez es el turno de los hombres por supuesto en esta ocasión voy a elegir lo que es un jean que es la vedette de esta temporada tanto para hombres como para mujeres y lo vamos a combinar con distintos abrigos y distintas prendas en esta ocasión tengo una remera en tonos azul con las costuras del lado al revés con un diseño bastante diferente yo elegí un jean con roturas que se está usando muchísimo y el jean chupín con un tiro medio bajo para el hombre también en un color no muy oscuro pero siempre es el que mejor te gusta recordá que va a ser el jean una camisa escocesa en rojo atada a la cintura que le da muchísima onda por si el día es un poquito caluroso y demás esa misma camisa obviamente que la podés usar super puesta ahí arriba de la remera que ya dijimos que esto también es tendencia en mujeres pero también en hombres la segunda prenda que vamos a combinar con el jean con ese mismo jean que tenés que es una camiseta de manga larga en tonos verde por ejemplo en este caso en un tono verde con un tono beige y una campera de super abrigo con capucha, con cierres, bien abrigada que no vas a necesitar absolutamente más nada que ponerte abajo de esa campera también vamos a combinar el mismo jean con una camiseta nuevamente un clásico de esta marca con sus roturas con el estampado del ratón Mickey en un color blanco y un cangurito super abrigado en el color que se viene para esta temporada que es el bordeaux, el borra de vino tanto para el hombre como para la mujer por supuesto así que en esta ocasión podemos utilizarlo sin miedo alguno y está combinado con unos colores mostaza en detalle en los brazos así que recordá que podés utilizar el mismo jean para diferentes ocasiones o también como vos quieras combinarlo tenés la camisa, tenés una remera tenés un abrigo tenés algo más sport bueno, esta campera es super abrigada como dijimos vamos a dejar la remera con unos bolsillos acá para que vos puedas guardar todo lo que te gusta no somos las mujeres solamente la que nos gusta estar guardando y llevando cosas mirá que buena capucha que la podés sacar tiene botones vos podés sacarte la capucha y ya te queda una campera normal y si hace un poquito más de frío bueno, con su cuello amado si hace un poquito más de frío tenés la opción de usar la capucha los bolsillos con botones todos los bolsillos son con botones con un aplique en uno de los costados con charreteras y con el detalle en el cuello con botones es un verde, digamos un verde militar y lo combinamos con ese mismo jean que dijimos y esta remera remera o camiseta como mejor te guste llamarlo con las mangas diferentes el estampado atrás también lo podés elegir como el que más te guste el que más te siente al igual que el color yo esta vez quise elegir estos tonos en verde que te recuerdo son tendencia para el hombre en esta temporada el verde militar el bordeaux o borra y vino y obviamente el blanco que de veces decimos el blanco en invierno siempre repito lo mismo si, esta temporada el blanco toma muchísima fuerza como dijimos el clásico de esta marca con el ratón Mickey con esta remera toda como si estuviera descocida o estuviera hecha al revés con las mangas que simulan estar cortadas como si estuvieran rotas que tiene mucha onda este no es un blanco exacto sino que es como un color manteca y mirá el cangurito es súper abrigado el cangurito me gusta para mí te digo muchas veces a las mujeres me gustan las cosas de hombres y a muchos hombres les gustan muchas prendas de mujeres también el cangurito súper abrigado con el detalle en mostaza como te dije en las mangas y también un aplique en uno de los costados y lo podés combinar exactamente con el mismo jean usar diferentes prendas y estas mismas prendas acá tenés dos, cuatro cinco, seis siete prendas tenés seis prendas más el jean que podés combinarlas todas entre sí como acabas de verlas bueno esperamos que te haya gustado estas fueron las tendencias masculinas y nos vemos en la próxima seguimos con mucho más luxe